Con el saque de Gandaria, lo buscan Arroyo, plaza para Justiniano, cae la pelota después del bloqueo, otra vez plaza, otra vez para Justiniano, y Ateneo campeón, Ateneo Mariano Moreno, se sube a lo más alto, en la mejor campaña que tuvo el Ateneo Mariano Moreno, con 15 victorias consecutivas para alzarse en lo más alto de esta Liga A2 masculina, por 3 a 0, Ateneo Mariano Moreno, vence a la Fundación Jujuy Volley, y se alza como el campeón en esta edición 2019 de la Liga 2. Fantástica definición del hombre del partido, Mariano Justiniano, 17 puntos, goleador, MVP, jugador símbolo, mundialista, Mariano Justiniano dándole el título, Ateneo Mariano Moreno de Catamarca, que le gana el último campeón, Jujuy Volley, meritorio también lo de Jujuy Volley, llegando a una nueva final, logrando un nuevo ascenso a la Liga Argentina, a uno a la Liga Aclava, a la Liga de Volleyball Argentina, mirá los globos, mirá el festejo, mirá el saludo, esto es Volley, estos son los valores del Volley, la amistad ante todo, dos equipos que han luchado y que han sido claramente los mejores en una Liga A2, que fue una fiesta, Hernando. En cada lugar donde se vivió esta Liga A2, fue a estadio lleno, y esto es una demostración, una identidad, lo que generan los clubes alrededor de todo el país, con equipos que jugaron este torneo ascendiendo desde la Liga B1, que se jugó allí en Chapadmalal, en la Catedral del Volleyball Argentino. Vamos a estar con la Liga Femenina también, con equipos que habían ascendido también en la Liga A2 femenina, que se jugó por primera vez en la Argentina, crece el Volleyball, crecen las bases del Volleyball con los clubes, y el que festeja es Ateneo Mariano Moreno. Campeón, había ganado el derecho de jugar la Liga A1, y nosotros nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de haber podido llevar esta fiesta con el trabajo de tanta gente, que nos ha permitido, a pesar de muchísimas dificultades, Hernán, a lo largo de estas dos semanas, muchísimas dificultades, primero estar en Jujuy, luego, gracias al gobierno de Jujuy, ahora en Catamarca, gracias al canal público de Catamarca, al gobierno de Catamarca, a Leandro Cesar, que ha hecho muchísimo para que pudiéramos estar aquí, a Celia Montarulli, se han movido horarios, se han movido días, el trabajo ha sido muchísimo, pero valió la pena, valió la alegría de estar aquí, mirando a este equipo campeón, Ateneo Mariano Moreno, de Catamarca, mirá la fiesta que estamos mostrando, mirá la copa, aquí está el campeón, se la va a llevar Ateneo Mariano Moreno, y por supuesto, la felicitación a Marcelo Silva, luego de que dejara de participar el proyecto de Lomas Volley en la Liga 1, rápidamente logró insertarse en esta estructura de Ateneo Catamarca, y ahí está el título, Ateneo campeón de la Liga Argentina A2. Nosotros nos vamos al corte, ya volvemos, Ateneo es campeón. Ateneo.